No sé, que este señor hermoso le eche muchas ganas, porque la verdad creo que es una motivación todo lo que él hace para otros luchadores. O sea, que no se me achicopale. Además es llevar tu pasión al límite, como se debe de hacer y seguir haciendo lo que más te gusta. Claro, y aparte está aquí, está en este país, están los ángeles, todos los luchadores acuden a él y eso es lo más importante. Felicidades y que siga ahora sí, que es dos de tres caídas sin límite de tiempo. Exacto, bueno, más adelante en un nuevo día, Luis Coronel ahora quiere cantar con otro ritmo. ¿Cómo? ¿Va a dejar el regional mexicano?